Me siento orgulloso de ser profesor de posgrados UNAP porque me identifico con los objetivos institucionales de ayudar a crecer integralmente a los profesionales en sus dimensiones sociales, humanas e intelectuales. Además porque contamos con un equipo de expertos con las competencias y experiencias propias del mundo real. Me siento orgullosa de ser profesora de posgrados de la UNAP porque comparto la experiencia no solo del conocimiento sino de vida con los estudiantes al utilizar una forma de comunicación diferente como es la lengua de señas con los profesores, con los estudiantes y que eso pueda ser replicado en la comunidad y en la sociedad en general. Lo disfruto, lo gozo y me encanta compartirlo. Me siento orgullosa de ser profesora de posgrados de la UNAP porque nuestra oferta es pertinente y necesaria para la región y el aporte de cada uno de nuestros estudiantes es fundamental para el impulso del desarrollo de Santander. Me siento orgullosa de ser profesora de posgrados de la UNAP porque es importante hacer la inclusión para que sea accesible y podamos compartir entre todos, estudiantes, profesores, funcionarios administrativos en la UNAP, que seamos solidarios, que se reconozca la lengua de señas y lo compartamos de puertas abiertas con la universidad. Eso es importante para la inclusión. Gracias. Desde hace ya más de 10 años que soy director del programa de especialización médico-quirúrgica en oftalmología dentro del convenio docencia-servicio de la UNAP con la FOSCAL y ha sido una experiencia realmente gratificante. La excelente organización de la universidad y la capacidad de engranar los esfuerzos de los docentes con los lineamientos de las directivas para lograr la meta final de la formación integral de los estudiantes de programas avanzados que tienen necesidades particulares me hace sentir muy orgulloso de ser docente de posgrado de la UNAP. Me siento orgullosa de ser docente de la universidad ya que la calidad de los estudiantes que tenemos en posgrados nos exige hacer mejores seres humanos cada día. Como docentes tenemos la responsabilidad con el territorio y con la región, en especial de Santander, de dar lo mejor de nosotros para retribuir a nuestro territorio.